Hace un par de semanas fue carnaval, este vídeo me lo habéis pedido varias veces y a mí me fascinan las máscaras, así que... ¿Por qué no hacer un vídeo sobre máscaras? ¡Dentro intro! Los primeros lugares en los que vemos máscaras es con los griegos. Los griegos los empleaban en las fiestas dionisiacas y más tarde los romanos durante las lupercales y las saturnales. De las saturnales, por cierto, vienen los carnavales. Además de, por supuesto, en representaciones escénicas. En todos los casos, la máscara ha estado relacionada con la fiesta y con el desfase. Con el morbo de cambiarse de identidad o incluso de perderla en una fiesta, de que todo sea amoral. En cierto sentido, la fiesta sigue teniendo ese sentido antropológico, de hecho, aunque no usemos máscaras ya. En la antigua Grecia se celebraban enormes orgías durante las fiestas dionisiacas, en las que lo importante era reafirmar el sentido de comunidad, olvidarse de la propia identidad y divertirse. Pero a todo esto, ¿qué es una máscara? Una máscara es un personaje en sí mismo, como ya apuntábamos en este vídeo. Cuando no tiene un sentido teatral, es una manera de ser otro o de simplemente no ser uno mismo, como pasa con el antifaz. ¿Qué más que para dar otra identidad es para no dar identidad? En teatro, una máscara, si bien hecha, contiene tanta información como un texto. Y los actores especialistas en máscaras deben saber leer una máscara para poder actuar con ella. La nariz, las líneas y el color son de los elementos principales de análisis de una máscara. Como decía, aquí conviene distinguir dos cosas. Una cosa es una máscara y otra cosa es un antifaz. Las máscaras, como digo, sirven para dar una identidad y una historia nueva, mientras los antifaces sirven para quitarse la identidad. Antifaz viene de anti, que es enfrente, de la faz, que es la cara. Si está enfrente, no puedes ver la cara. Lo más conocido durante los carnavales es precisamente los antifaces, aunque también tenían máscaras. Pero en Venecia, en el siglo XI, las cosas iban mucho más allá que simplemente una fiesta. En Venecia, la gente podía vestir máscaras de normal. En 1994 vemos el primer documento oficial sobre una máscara. Pero no volvemos a saber nada de ellas hasta 1268, donde se empieza a regular y a poner restricciones sobre las máscaras, pues, porque, como os decía, bueno, lo que más se utilizaban más que máscaras eran antifaces en Venecia. Y, evidentemente, esto daba lugar, pues, ya sabéis, a muchos comercios deshonestos y, pues, esas cosas. Así que especialmente a partir del año 1300 se empezaron a surgir regulaciones de las máscaras como la espuma, porque a la gente se le estaba yendo de las manos. Como digo, la gente vestía antifaces y máscaras de forma habitual. Durante los tres siglos siguientes hubo muchísimas regulaciones en Venecia respecto de las máscaras. Y, además, era algo endémico de Venecia. No se usaban las máscaras de forma habitual para los civiles en el resto de Europa. Sobre esto os dejaré más enlaces en la descripción al final del vídeo. Las máscaras de carnaval fueron influenciadas por las de la comedia del arte. Máscaras que representaban arquetipos de la sociedad de aquel momento, que tendrían mucho valor a la tradición teatral de aquel momento y que serían las que acabarían expandiéndose por el resto de Europa, dando lugar a espectáculos de comedia del arte que no eran sólo venecianos. Sin embargo, alrededor del 1700 se acabó prohibiendo el uso de la máscara en Venecia. Y la tradición de vestir máscaras, pues, también se acabó. Después de haber habido momentos en los que podías vestir una antifaza o una máscara durante tres meses seguidos. ¿Os imagináis que cuando salís a la calle, aunque sabéis que estáis viendo las mismas personas, vieseis siempre gente distinta porque no sois capaces de reconocer a nadie? Así de creepy, de divertido y de moralmente cuestionable eran las cosas en aquella época. Precisamente este fue uno de los motivos por lo que se acabó la tradición. Pero sabéis, en el siglo pasado la máscara volvió al teatro, no a la vida, pero de una forma absolutamente renovada. Como os contaba en este vídeo, Cupó estaba investigando sobre la estilización, sobre nuevas maneras de hacer teatro. Y tenía un socio, Yandaste, que trajo máscaras balinesas y del teatro no japonés al estudio de Cupó. Haciendo cartapestas, que son máscaras de papel maché, y empezaron a investigar sobre ellas, sobre cuál era su expresividad. Pero claro, esto era un problema, porque realmente nosotros no tenemos nada que ver con las máscaras balinesas y del teatro no. Y en Europa la única tradición que teníamos de máscaras en teatro era la comedia del arte. Así que lo que hacen es inspirarse en cuadros y en documentos de comedia del arte, para poder hacer renacer las máscaras de la comedia del arte, pero en este tiempo. Pero como sabéis, el trabajo de Cupó en este sentido, y en todos los demás, por desgracia, quedó incompleto. Aunque también sabéis que Lecoq acabó completando la pedagogía que Cupó dejó a medias. Y con ayuda de Sartori, que en aquel momento era escultor, pero acabó volviéndose el mascarero más importante del siglo XX, y recogiendo lo que Cupó y Yandaste habían dejado a medias, lo desarrollaron y lo completaron. Y ahora voy a haceros una retrospectiva de los tipos de máscaras que hay, de más o menos cómo se usan. Aunque no me voy a meter en profundidad, porque esto es básicamente técnica y, primero, yo no soy actor de máscaras, entonces hay cosas técnicas que se me escapan. Pero, para que os hagáis una idea de cómo funcionan. Lo primero, estas máscaras ya no son simbólicas. Es algo que no os he contado, pero las máscaras del Teatro Noh y las del Teatro Balinés son máscaras simbólicas, no de personaje. Simbolizan realidades, no caracteres. Y, desde luego, las máscaras de Lecoq ya no son más antifaces. Desarrollo una nueva tradición de máscaras europea y, además, una técnica para usarlas. Y vamos con ello. Y sí, esta parte va a ser un poco más de esta sección, pero siguen siendo mitos y curiosidades. Las máscaras tienen que compartir, ya sea al público o a otra máscara. El foco, o sea, donde, en principio, el público tiene que poner la atención, tiene que estar siempre en movimiento. Y tienen que ser los actores los que muevan el foco. Por tanto, tienen que saber mover el foco. Esto, esto se conoce como la técnica del ping-pong. Lo que es bastante evidente, ¿no? Pues, por lo de... es así de simple, pero es práctico, ¿vale? Es práctico, ¿vale? 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 Pero, sin embargo, un actor no empieza directamente por esto. En la pedagogía de Lecoq, el primer paso para las máscaras es la máscara neutra. Con ella se despoja al actor de todos los vicios que tenga sobre su propio cuerpo y sobre el movimiento. Es una máscara que no expresa, ni siente, ni padece. Lo que se hace es impedir al actor expresarse con el rostro. Y que se tenga que buscar la vida para expresar lo que quiera expresar a partir del cuerpo. Esta máscara surgió ya con Kupo, intentando simplificar la expresión de las máscaras del teatro no japonés. Y Kupo, y muy especialmente Jan Dasté, que ya empezó a esbozar una técnica de la máscara neutra, la llamaban máscara noble. Lo digo por si lo encontráis, que máscara noble y máscara neutra es lo mismo, básicamente. Pero, como digo, estas máscaras no expresan nada. Y, de hecho, están hechas para no expresar nada. Las máscaras larvarias son el primer paso para expresar un carácter. Se llaman máscaras larvarias porque sienten y padecen, pero de una forma muy naif. Son larvarias porque están en estado de gestación. Y su expresividad es incompleta y poco compleja. De nuevo, como la máscara neutra, su objetivo es pedagógico. Una vez pasada esta etapa, se pasan a las máscaras expresivas y a las medias máscaras. Las expresivas cubren todo el rostro y las medias máscaras, la mitad. Por eso, precisamente, una habla y la otra no. En realidad, las larvarias también son un tipo de máscaras expresivas, pero con menor complejidad. Las medias máscaras representan arquetipos. En esta categoría se encuentran las máscaras de la comedia del arte, con sus arquetipos del arlequín, el pantalón, el briguela y el largo, etc. Pero claro, estos son arquetipos que corresponden a la sociedad de aquella época. Y pensando en qué arquetipos tenemos en nuestra sociedad ahora mismo, pues surge también la comedia humana. Entonces, en vez de tener al arlequín, al briguela, etc., a quien tenemos es al albañil, a la madre, al político, lo que sea. Y quería terminar haciendo un apunte sobre el teatro de máscaras hoy, porque es posible que estéis viendo este vídeo un poco flipados porque nunca habéis visto teatro de máscaras. De hecho, probablemente no habéis visto máscaras en vuestra vida. Y quizá podéis pensar que se usaban para el teatro, pero no creo que sea lo primero que os venga a la cabeza cuando pensáis en teatro. Sin embargo, he de deciros que estamos en un momento muy interesante del teatro de máscaras. En mi opinión, estamos en un momento de auge técnico y de espectáculos de mucha calidad. Aunque habrá excepciones. Precisamente porque la técnica de máscaras es muy concreta. Pero debido a lo complejas que son de usar, ya que trabajan en un código no realista, evidentemente, que no es el precisamente predominante ni del teatro ni del cine, pues no hay muchas compañías en el mundo que se dedican a las máscaras. A pesar de que los escenarios se llenan, de verdad, con las máscaras. Y me gustaría destacar tres compañías que son la leche en teatro de máscaras. Family Flood, Vamos Theater, que aunque parezca española es inglesa. Y la española, esta sí, con un cateatro. Por otro deciros que se están investigando con nuevos tipos de máscara. Las máscaras objeto, por ejemplo, que son objetos en sí mismos y no personajes. Y las máscaras corporales, que ni siquiera se visten en la cara. De primer ejemplo tenemos la compañía Moomenshance. Y de la segunda, La Santa Rodilla, que creo que por el vídeo que he puesto antes podéis adivinar por qué se llama La Santa Rodilla, ¿verdad? Además, creo que en el caso de La Santa Rodilla se nota bastante el por qué podemos llamar máscaras a los títeres, como os comentaba en el segundo vídeo de técnicas actorales. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias otra vez a Freddy González, que me ha ayudado y me ha asesorado muchísimo para hacer este vídeo. Todo lo que tiene que ver en relación con las máscaras, con la historia de Lecoq, de Kupo, de Yandasté, de Sartori... Todo, pues, me lo ha dicho él, básicamente. Y aunque creo que está un poco claro, en la descripción tenéis todos los recursos que he utilizado para hacer este vídeo. Más, más referencias y otras cosas.